Sí, estamos con Valeria Jara, que acaba de ganar esta medalla de plata que en realidad fue recién. Estás cansada, estás agitada todavía, ¿lo podés creer? Estoy agitada todavía. No, no lo puedo creer, la verdad que hace cuatro años me estoy preparando y tuve algunos inconvenientes en el camino, pero no puedo creer que estoy acá y con la medalla de plata. Recién hablábamos, ¿cómo es tu entrenamiento? Vos hacés muchos kilómetros para entrenar, sos de Chaco, ¿cómo es eso? Soy de un pueblo, la Leonesa Chaco, voy a entrenar a pista de resistencia, que está a 80 kilómetros, una hora y media de viaje en colectivo y bueno, yo ahora sí ya entreno tres veces por semana en la pista y la otra en la ruta. Y la otra se aliza en la ruta. Me imagino que cuando cruzas la meta y tenés medalla de plata, se te vienen a la mente todos esos horas y horas y horas de esfuerzo y entrenamiento, ¿qué pensás? Sí, se me vienen muchas cosas, la verdad, el sacrificio que hice, tiene su recompensa, acá está, y le dedico a mi hijo que me está mirando por tela, mi mamá, mi papá, toda mi familia. ¿Cómo le explicas a tu hijo lo que haces, a qué te dedicas cuando te vas de viaje? Bueno, siempre de chiquito quedo solo, de los seis meses, le explico que me voy a entrenar, me voy a competir y bueno, le muestro foto, video y siempre a veces se va y me acompaña cuando estoy entrenando en la ruta. ¿Qué fueron o qué son estos panamericanos para vos? ¿Qué significan? Y después de volver a participar en un panamericano, porque ya participé en Guadalajara, volver otra vez y con medalla de plata, la verdad, me parece un orgullo enorme por representar a mi país y más a mi provincia, que siempre me está apoyando. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por esta plata, y ahora queda algo hermoso por delante, que es el podio, ¿lo soñaste antes de empezar? Sí, el podio y me queda la posta en un rato, la posta de 4%. Bueno, esto no termina acá, así que a descansar, a prepararse y a pensar bien el momento para disfrutarlo cuando estés ahí, para ir en el podio. Muchas gracias y saludan a mi entrenador, que sin él no voy a estar acá. Muchas gracias. Gracias a vos y felicitaciones.